En este tercer tema vemos cómo personalizar el espacio de trabajo para adaptarlo a nuestras necesidades como editores. En primer lugar, vemos que Adobe Premiere CS6 tiene una característica muy interesante, que es la capacidad de adaptar flexiblemente el contenido a cómo lo movemos. Ponemos el cursor aquí en medio y lo podemos mover hacia arriba o hacia abajo. Si necesitamos más espacio para los monitores o para la línea de tiempo, podemos subir o bajar. De derecha a izquierda, izquierda a derecha también se puede hacer, dejando más espacio al monitor de programa o al de origen. Y también se puede hacer en la parte inferior, dejando más espacio a las herramientas, quitando el espacio a herramientas o a la carpeta de proyectos, dejando más espacio para poder ver más datos. Si tenemos más elementos, también se puede mover de esta manera. En caso de que hayamos movido demasiado los elementos de la interfaz y no sepamos muy bien cómo volver a como estaba antes, se puede dar a ventana, espacio de trabajo, reiniciar, espacio de trabajo actual. Siempre te preguntarán si de verdad quieres hacerlo para que no puedas cambiar el interfaz por error. Se le dice que sí y vuelve a como estaba en un principio. Otra cosa muy interesante que se puede hacer para modificar el interfaz es cambiar de sitio los elementos. Es decir, aquí la carpeta de proyectos podemos llevárnosla aquí arriba. Nos aparecerá destacado dónde la vamos a ubicar. Encima, abajo, en la izquierda, en la derecha, arriba. Vamos a soltarlo en el centro y crea una nueva pestaña con ese contenido. Con el contenido de un título de proyecto. Vamos a ver, no lo podemos traer dentro de las pestañas al lugar que necesitemos. Derecha, izquierda. Y también podemos ponerlo aparte para tener a la vista también el monitor de origen. Eso también se puede hacer con todos los contenidos de una ubicación. Todas las pestañas estas nos las podemos llevar juntas, junto con el de proyecto. De esta manera. Y esto pues lo reubicamos. En caso de necesitar mucho espacio para la línea de tiempo, se puede hacer esto que acabo de hacer. Quitarle un poquito también al monitor de audio. Y así se tiene más espacio para estar viendo toda la progresión de lo que estamos editando, para más detalles. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ah, bueno. Otra cosa. Si tenemos dos monitores, podemos coger uno de los paneles o un conjunto de paneles y llevárnoslos fuera a otro monitor. Lo cogemos y nos lo llevamos a otro monitor. De forma que podemos aprovechar mucho más el espacio que tenemos. Para editar con mayor comodidad. Otra utilidad muy interesante que tiene Adobe Premiere es la de ver en detalle algunos de los monitores. Es decir, si estamos trabajando con los materiales que tenemos y queremos verlo con más detalle, pulsando la tecla invertida que está a la derecha de la tecla P de nuestro teclado español legisor, se le pulsa y se ve a pantalla completa toda la información de esa pestaña, ese panel determinado. Se puede mover uno entre los paneles, entre las distintas pestañas y aquí está toda la información. Se pulsa otra vez la tecla T de inversa y se vuelve al origen. En este caso podemos ver origen también a pantalla completa para seleccionar con más detalle qué punto de inicio y final queremos tener o para, en caso del programa, verlo a pantalla completa y ver con detalle ese programa, esa edición que estamos haciendo. Lo mismo para la línea de tiempo. Con esto podemos editar con mucho más detalle, viendo mucho mejor lo que estamos haciendo en cada momento, haciendo zoom en ello, etcétera, etcétera. Otra cosa, en la ventana, en la pestaña, en el menú ventana, tenemos, aparte de los menús que tenemos abiertos, hay muchos otros, que nos pueden hacer falta en otro momento. Solo pulsando el menú ventana aparecerán. Y aquí, en espacio de trabajo, hay unos cuantos presets para trabajar con audio, corrección de color, editar, que es el que estamos utilizando, editar antiguo, que es el que venía de CS 5.5, trabajar con efectos y trabajar con metadatos. También podemos crear un nuevo espacio de trabajo o borrar el espacio de trabajo que estamos utilizando en ese momento. Así como la que ya hemos visto de reiniciar el espacio de trabajo con el que estamos. Para que todos estemos viendo el interfaz de la misma manera, ahora vamos a resetear el espacio de trabajo y así continuamos en la mayor parte del curso viéndolo de esta manera común, para que no nos resulte extraño dónde están ubicadas las cosas. Decimos que sí y vuelve a como estaba en un primer momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!